Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas, hoy sí ya para hacer la reseña de el perfumito Attraction One Fresh de la compañía Bond. Si quieren conocer más sobre este perfumito quédense viendo, pueden dejar su like, comentar sus experiencias con este canal y por supuesto suscribirse para ver más de este tipo de videitos en sus listas de reproducción. También les invito a que compartan estas reseñas en sus redes sociales para que llegue a más personas y les ayudemos a hacer compras más inteligentes en sus catálogos. ¿Qué tal si comenzamos? Bueno, les cuento que estoy trayéndoles hoy la reseñita del perfumito Attraction One Fresh. Este perfumito que compré hace no tanto, yo creo que lo compré hace, no sé si hace dos meses. Entonces, y les cuento que prácticamente hoy en la reseña vamos a estar dando su última atomización. Si es que me alcanza para atomizarlo porque verdaderamente chicos y chicas, miren, les hablo de este perfumito. Verdaderamente es un perfumito que se deja usar y que lo finalicé en un abrir y cerrar de ojos. Nunca me había pasado algo así con un perfume. Bueno, este es uno de dos hermanitos, viene una botellita que es parecida en color negro que complementa, así como ven que esto está como cortado a la mitad, como si estuviera en otra formita. Este es el Attraction One Fresh y el otro es, su hermanito se llama Intense. La idea es que son perfumes unisex con, tanto para usar o para hombres y mujeres, pero con caracteres distintos. Este es un poquito más fresquito y su hermanito es más intenso, como lo indican sus nombres, casualmente. Así que no hay mucho misterio en cuanto a lo que Abón nos pretende presentar. Sí, verdaderamente quería hablarles de este en particular porque fue el que, bueno, el que yo de los dos con el que primero como que hice match, fue el que de repente sentí como más agradable y más ameno para usar y lo empecé a usar, lo empecé a usar, lo empecé a usar y verdaderamente ya les puedo decir que ya lo habríamos terminado. A ver si puede salir un poquito. Ahí sus últimas atomizaciones. Miren, justo, justo, justo dejé para que pudiéramos hacer la reseña. Bueno, no tiene más. Este se va para la canastita de los productos de las fragancias que ya he terminado. Y bueno, debo decirles que verdaderamente un aromita completamente unisex. En eso Abón no se ha equivocado en cuanto a lo que nos cuentan, a lo que nos venden, desde su caja, desde su presentación, desde la propuesta de Abón, ¿no es cierto?, de que sea una fragancia unisex. Vamos a leer las notas de Fragrántica porque en la cajita no hay ninguna descripción de las notas. Según Fragrántica, sus acordes principales son cítricos, amaderados, dulces, afrutados, blanco y acuático. Eso todo en menor medida. O sea, mayormente cítrico, después amaderado, después dulce, después afrutado, después floral blanco y después acuático. Bueno, no sé si coincido en absolutamente todo. Sí, de primera salida es cítrico. El Attraction One Fresh es un cítrico que yo lo siento acuático y cremoso. Es como un perfumito que ya no más desde su salida vamos a oler cítrico y algo cremoso. Estaba leyendo algún comentario aquí en Fragrántica y alguien decía algo que me llamó la atención porque a mí me pasó lo mismo. Que al atomizarlo le siento un olorcito a coco. Y yo le siento como un olorcito cítrico y a coco. Pero no describe esas notas en su fragancia. Por lo menos no en Fragrántica. Este es un perfumito cítrico aromático para hombres y mujeres lanzado en 2020. Su creadora fue Honorine Blanc, que la amo y amo todo lo que hace Honorine Blanc. Y en cuanto a sus notas de salida son higo, flores de azar del limonero, naranja brasileña y violeta. En el corazón, lima verde, notas acuáticas, lirio de los valles y una base de cedro a batón que vive en shui. Bueno, a ver, ¿qué puedo decirles de las notas? Vamos, yo siempre a mí me gusta leer las notas y después ir como analizando de nuevo la fragancia y viendo si, oliendo más que viendo, si verdaderamente algo de eso puedo encontrar en la fragancia. Higo, ¿notas de higo? Higo, sí en cuanto a que es un perfumito dulce, quizás ese, entre comillas, coco que le olemos sea la nota de higo. No he tenido otros perfumes con nota de higo. Sí he tenido ambientadores con fragancia higo. Pero lo que ocurre con, por ejemplo, con este tipo de frutas que no tienen tanto, como pasa también con la almendra, son productos que más bien tienen un sabor muy marcado, pero no tanto un aroma. Vieron que, por ejemplo, un limón puede ser muy aromático, pero un higo no es tan, no tenemos tanto en la nariz como es el olor al higo naturalmente. Y finalmente lo que creo que ocurre es que se crea una nota artificial que asimila el olor del higo, pero bueno, una nota un poco controversial, verdaderamente. ¿Por qué? Por decirles, no es algo que creo que tengamos todos en la cabeza. Como si, por ejemplo, en la salida también describe flor de azar del limonero, que sí tiene ese toquecito acidito de la flor del azar. Y una naranja, por ejemplo, una naranja sí es algo que tenemos súper en la nariz. Y nota de violeta. Yo no lo siento como un perfume floral. La verdad que la nota de violeta no se la siento, pero bueno, en su corazón lima, completamente lima. Sí, 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 es totalmente que esa nota creo que puede llegar a ser la que predomine. Notas acuosas y lirio del valle. Yo creo que esos lirios de los valles o muguet es lo que le da ese toque acuoso. Y sí, verdaderamente es como acuoso y cremoso. Se torna en un perfume muy cremoso. Lo cual lo hace muy particular porque es cítrico, pero a la vez es cremoso. Y en cuanto a la base de cedro, abatonca y bengui, yo no lo siento como un perfume al que llamaría amaderado. Sí, un abatonca bastante marcado. Vieron que es como ese, le da un toque de vainilla, sin ser una vainilla gourmand, pero similar a la vainilla. A mí mucho no me agrada la nota de abatonca, pero bueno, creo que entre el higo, el abatonca, la lima y los lirios de los valles o esas notas acuosas es lo que termina por predominar. Un perfumito, ahora más allá de las notas, les voy a contar mi experiencia. Es un perfumito que sale muy cítrico. Es un perfume que me ha llamado la atención, que me ha generado bastantes elogios cuando me lo he puesto, pero las veces que generó elogios fue porque me lo había puesto y al toque saludé a alguien. Yo en general, o lo llevo en el bolso, me pongo antes de bajarme del auto, o si va a venir alguien a casa me pongo y abro la puerta. Cosa de generar ese efecto shock con el perfume. Pero luego si es un perfume que se siente muy cítrico a la salida, yo le siento esa nota como entre comillas de coco que debe ser el higo y debe ser el abatonca que le hace toque así como cremoso. Y luego es un perfume que queda súper al ras de piel, por eso lo pude gastar en tan poquitito, fíjense no tiene más. Y si ustedes vieron el unboxing, lo hicimos creo que a principios de julio y estamos finalizando agosto. O sea, no fueron ni dos meses que este perfume estuvo conmigo, así que fue un éxito. Verdaderamente les cuento para qué lo estuve utilizando. Lo utilicé mucho tanto para trabajar como para hacer actividad física. Fue un perfume que me llevé en el bolso a la mañana y me acompañó durante todo el día. Y es un perfume agradable porque no es un perfume que sea invasivo, no es un perfume que pueda llegar a molestar a nadie. Es ideal si trabajamos por ejemplo en una oficina o en un ambiente cerrado. Es un lindo perfume de proximidad, es decir, que me lo voy a poner, voy a tener como un aura a mi alrededor perfumada. Y si alguien se acerca posiblemente lo huela. Pero no más que eso, no es un perfume que yo haya notado que proyecte un montón y pase y deje una estela de perfume. No es de ese tipo de perfumes. Sí, también es muy versátil en el sentido de que es elegantón, así como su envase blanco lo dice, es elegante. Pero también tiene ese lado acuático que le da como ese toque que también nos lo permite usar para alguna situación. Más bien, ya vemos del tipo informal, como hacer actividad física. Y como es un perfume de baja potencia, de muy bajita potencia, al menos en mí. No me resultó molesto para hacer actividad física. Entonces se retornó en una opción ideal para meterlo en el bolso y que sea una fragancia para usar durante todo el día, en toda ocasión. Incluso, creo que hasta puede llegar a vestirnos de manera formal de acuerdo al outfit que nos pongamos. No sería una opción que yo elegiría para la noche, pero por lo demás, quizás en algún evento que tenga durante el día. Por ejemplo, creo que es un perfume muy neutral. Como es unisex, yo siempre miro en Fragrantica cuántos votos tienen como fragancia unisex cada perfume. Aunque sea para hombre o para mujer. Y de este es el que más votos, hasta ahora de todos los que yo vi y de los que analicé para el canal, el que más votos como unisex tiene. Y verdaderamente, alguien me dejó en uno de los comentarios, cuando yo hice el unboxing, que es del estilo, y es cierto, del CK1 de Calvin Klein. No digo que sea un dupe, no es una copia de ese aroma, pero si a ustedes les gusta CK1, y saben a lo que me refiero con que es ambiguo en cuanto a que es unisex, y no se sabe si es de hombre o de mujer, y les gusta ese tipo de aromas, esto les puede llegar a gustar. No porque sea dupe de CK1, sí, es de ese tipo de fragancias totalmente amplia y versátil para ambos géneros. Así que, es una muy linda opción. Si lo recomiendo, sí, absolutamente. Si yo lo volvería a comprar, no. Pero esto ya pasa más porque no soy muy fan de la familia Attraction. He olido ya muchos de ellos, y la verdad es que vienen con unas presentaciones muy lindas, y muy como de alta gama sus botellas. Se ven como que a Bond verdaderamente le pone calidad a las botellas, y han invertido en sus diseños. Después les voy a traer unos videitos más sobre la familia Attraction, y van a ver que hay cosas muy lindas en sus botellas. Pero bueno, y las fragancias son de calidad, pero no terminan de ser como mi familia favorita. No sé por qué, pero bueno, solo una cuestión de gusto personal. Ahora, en cuanto a lo que pueden llegar a ser, vamos a dar unos tips finales en cuanto a lo que puede ser clima. Verdaderamente este es un perfumito que viene ideal para lo que es primavera y verano. No es tan fácil encontrar perfumes para el calor. Este creo que puede llegar a ser una opción, pero ojo con ese ladito cremoso, porque puede llegar a empalagar un poquitito. Yo diría, me lo pondría si trabajo en una oficina y hay aire acondicionado, o por ejemplo en un momento donde sé que es un clima cálido pero que voy a estar en algún lugar fresco. No me lo pondría para la exposición al sol, porque tiene así un lado delirio de los valles y quizás sea la batonca o la cremosidad de ese higo que yo lo siento más como un coco, que pueda llegar a fastidiarnos un poquitito. Edades, no creo que haya límite de edad para esto, más allá de que obviamente no es formulado para niños y niñas. Sí creo que desde la adolescencia es un perfume, no sé si es que le guste mucho a alguien muy jovencito, pero sí creo que huele un aroma muy genérico como podría tener un desodorante, por ejemplo. Entonces creo que de ahí para adelante no va a haber problema de ocasión, creo que es más bien un aroma más bien tirando a lo informal, pero que también tiene un ladito que puede llegar a ser utilizado en algunas ocasiones formales. Por supuesto que son solo sugerencias, esto puede usarlo quien quiera, como quiera y cuando quiera. Así que bueno, espero que ustedes también disfruten de este aroma, de esta propuesta unisex de la compañía Bonn y nos estamos viendo en un próximo videíto.